hola qué tal sean bienvenidos a otro vídeo más en el vídeo de hoy les voy a enseñar una nueva actualización que le hicieron a la versión de Lumion 11 esta es una herramienta muy práctica la verdad que ya le hacía falta que no sé por qué no la habían sacado este herramienta se llama tip and tool o herramienta de escritura como su nombre lo dice es una herramienta en la que nosotros podemos escribir no sé si ustedes recuerden que esta esta pequeña te que tenemos aquí antes no estaba no y nosotros teníamos que dar doble clic y escribir el valor no que la verdad no era muy intuitivo si tú no eras un usuario que conocía por completo Lumion tú no sabías que dando doble clic podíamos escribir un valor determinado aquí no para eso lo que hicieron en esta versión fue agregar esta herramienta en la que tú solamente le das un clic y puedes escribir un valor aquí y no solamente en estos efectos no también por ejemplo tenemos en la distancia focal que también teníamos que atinarle ahí más o menos estarle moviendo que se nos pasaba y todo eso o como les comento había gente que no sabía que con doble clic podíamos escribir un valor determinado pues ahora ya está más intuitivo no tenemos esta herramienta de tip and tool dándole sólo un clic y podemos poner aquí nuestro valor y otra cosa si se fijan si yo muevo esto se ven esas líneas azules esas esos cubos azules no como les expliqué en la caja en el vídeo anterior esto se debe a que tengo activada la herramienta de utilizar cajas delimitadoras esto simplemente es para optimizar los recursos de Lumion que no se ponga tan lento si yo le doy un clic para previsualizar ya me aparece todo de nuevo pero simplemente es es para eso no serían como tipo proxies por así decirlo y eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya parecido interesante sé que es un vídeo corto pero es necesario que sepan cómo funciona cada una de las herramientas nuevas que acaba de sacar Lumion y pues si te ha servido te invito a que te suscribas y nos vemos en el siguiente vídeo